Transmite ATC, LS82 TV, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. ATC presenta un programa del Consejo Profesional... 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 un resultado conocido, para el sector yo voy a tomar dos referencias que dijo el presidente electo, el doctor de la arruga durante su campaña. Rentabilidad, fundamental. Fundamental para cualquier actividad productiva, especialmente para el campo. Rentabilidad va a querer decir sustentabilidad, que el productor pueda seguir incorporando tecnología. Y la segunda referencia que dio el doctor de la arruga fue el respeto y el diálogo y la relación con los organismos internacionales. Me consta, personalmente, el afecto, el respeto, la consideración que le tiene el director general de la FAO, el doctor Jacques Diouf, al doctor de la arruga. Almorzando con él tuvo diálogos realmente que hacen que la Argentina quede tranquila, especialmente pensando en la importancia de FAO en lo que va a ser la ronda del milenio. Respeto porque fueron hechos con inteligencia las normas de FAO sobre agroquímicos, por ejemplo. Argentina es el primer país que puso en su legislación como norma lo que indica la FAO respecto a agroquímicos. Es importante. Elvio Colombo ha sido designado coordinador, es un hombre del equipo del doctor de la arruga. Va a ser quien va a analizar con las autoridades actuales la transición. Sin embargo, hay mucha gente que ha trabajado, entre ellos Guillermo Murdo de la Serna. Estuvo en el programa y con él vamos a analizar este futuro cercano e importante para el sector agropecuario, para la principal actividad productiva del país. Y también tenemos un invitado especial. Estuvo en el primer programa que hicimos desde Harvard, don Guillermo Alchurrón. A Guillermo no vamos a hablar de política, simplemente le voy a plantear un desafío. Un desafío que se plantea la democracia. La necesidad de los argentinos de que la legislatura, que las cámaras, entiendan los problemas, no se voten los temas fundamentales, importantes, para usted, para el productor, para el país, para nosotros. No se voten en leyes ómnibus. O no integren comisiones, mucha gente que tiene valor, pero por ahí porque estaba en el campo, o era del interior. Entonces, ese desafío es para don Guillermo Alchurrón, dirigente. Y creo que va a poner esa voluntad. Los auspicios y todo el programa.